Momo Benavides contó una trágica historia de su familia. En mi familia nunca sobró nada, o sea, siempre fuimos pobres. Pobre clase media baja, como quieras llamarlo. Y mis primos siempre estuvieron en una muy buena situación económica. Un día mi primo empezó a tomar mal camino, yo lo delincuente. Yo lo protegí hasta ese punto, lo banqué hasta que me enteré de todo eso que hacía. Cayó en un instituto de menores, a los 18 como no tuvo buena conducta empezó a cumplir en finales. Sí. Y en más de 32 ingresos, había hecho absolutamente todo. Todo terminó, sale, ocho años después, dos hijos. No lo vieron crecer, no lo vio crecer. Mi vieja viene y me dice un día, mira, tal, necesita tu ayuda, quiere hablar con vos. Cambió su vida, le digo. Porque a ver, yo te voy a ser totalmente honesto, no importa quién sea. A mí te me llegás a meter acá en mi casa, me tomás reina de mi familia y yo te meto un tiro. No dudo, no dudo, no es que dudo. No pienso, no pienso un segundo, si vale la pena estar en cana, que toquen a mi familia. No, 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 no me importa quién sea. Entonces me dice, no, no, hijo, previamente, antes de que pase todo esto, a él lo habíamos llevado a vivir con nosotros. Y lo poquito que tenía era para uno más. Después cuando yo ahora empecé a estar bien, agarro y le digo, bueno, vamos a darle herramientas para el laburo, se las compro. ¿Por qué me las vayas pagando en cota? Ahora, te hablo hace un año y medio. Ahora vas a ver por qué te lo digo. Yo vi realmente que estaba arrepentido, que realmente quería salir de esa situación. Yo hablé con él, grande ya. Sí, primo, yo me di cuenta, no quiero volar más ahí, tengo mis hijos, tengo un aviso. Ya lo llamo para hacer la mudanza de acá. Le iba a pagar un laburo, le digo, vení, querés hacer la mudanza, trae la cosa. Nunca me contesta, no, no contesta. Cambié el teléfono. Me dice tal que volvió a la... Todo lo que yo le había comprado, lo vendió. Estaba metido en la droga. Me manda mi mamá, fin de semana pasado, yo tenía... Viste cuando se te juntan... Mi mundo era un quilombo. Sí, 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 sí. Tenía el casamiento de Facu Banzas. Antes de ir, me manda un mensaje de mi mamá. Lo agarraron a gozo. Cuatro robos a mano armada. Videos. La noticia en todos lados. Crónica. 2, 2, 1. Esto, lo otro. Lo que veía y digo, no puedo creer. Lo mejor que le puede pasar es no salir nunca más. No salga nunca más. Durante una de sus transmisiones en vivo, junto al ex gran hermano Agustín Guardiz, el popular streamer Momo Benavides compartió una historia trágica de su vida personal relacionada con la delincuencia. Según relató, uno de sus primos cercanos se involucró en actividades delictivas y terminó preso en varias oportunidades. Momo explicó que aunque él y su familia intentaron ayudarlo, finalmente las malas decisiones que tomó lo llevaron otra vez tras las rejas. El streamer comentó que su primo tiene un buen pasar económico, pero aún así, prefirió estar en el mal camino. El último acto delictivo que cometió fueron cuatro robos a mano armada, donde resultó filmado con varias cámaras de seguridad. Él toda su vida tuvo más oportunidades que nosotros, mejor posición económica que nosotros, no necesitaba trabajar, padres le pagaban, no sé. Le abrimos las puertas a la casa a gente que tenía menos que ellos. El que me viene a decir que la delincuencia va de la mano de la pobreza, digo que es un hijo de puta, además de un mentiroso. La pobreza, que en realidad no me gusta llamarlo así porque la pobreza para mí va por otro lado, las carencias económicas no son traducidas en delincuencia. De hecho la mayoría de los casos no es así. Andá a la Villa 31, la gente se levanta a laburar. Todas, por no decir el 90, 95, 99%. Hay chorros, sí hay chorros, pero ¿cómo hay en todos lados? Si hay acá en Palermo hay. Te piensas que no, son otro tipo de chorros, ¿no? Te puedo asegurar que hay más chorros acá que en esos barrios humildes. Entonces, por eso yo digo que estigmatiza a la gente, por eso cuando le pusieron villero ahí, yo los baneo porque no es tan... Ah, no tiene guita, es chorro. ¿Sabés cuál? El pibe, ¿sabés cuál es el que me cae muy bien? El de corazón de seda. Mirá quién llegó, corazón de seda. Bueno, ese pibe que tiraba de un carro, la pegó por una boludez que hacía. Yo después sabía porque me llegaban videos por otro lado y qué sé yo, de que el pibe seguía cartoneando. Y yo digo, ¿vos entendés que el tipo tira de un carro? Hay un montón de gente que yo se los presento así y dicen, este chorro, no tiene ropa, no tiene plata para vestirse bien, tira de un carro porque no le queda otra en la vida. No pasa porque estigmaticemos por estigmatizar. El streamer se mostró visiblemente emocionado al recordar la historia y resaltar la importancia de tomar buenas decisiones y rodearse de personas positivas. El streamer se mostró igualmente emocionado al recordar la historia y resaltar la historia y resaltar la historia y resaltar la historia.